¿Qué es la calidad de la vida? La cultura está el segundo en un montón de sitios y creo que en el caso de los periódicos va a buscar otra cosa. No creo que vaya a desaparecer el periódico de papel, pero hay que buscar la excelencia y las tiradas se reducirán, quedará reservado para consumo de unas élites, pero seguirá generando o marcando la pauta de los demás medios. Y los periodistas también tendremos que trabajar sin distinguir el medio en el que va nuestra información.